hola chicos como están bienvenidos a un día en el mall típico que me tengo que caer aquí y obviamente siempre lo hago horrible pero no importa gracias por estar con nosotros en este programa quiero decirles que hoy vamos a celebrar los papás también los papacitos hoy es una fecha especial porque empezamos a celebrar los a ellos que también son muy pero muy importantes hay papás de todos tipos pero lo que tengo el día de hoy los papás que tengo o el papá se me van los ojos el papá que tengo el día de hoy es divino guapísimo ha estado en varios programas reality y hoy quiere compartir los gran papá que es con todos ustedes viviendo un día en el bol con ustedes señoras y señores nada más y nada menos que careca bienvenido amorcito gracias por compartir con nosotros porque queremos vivir un día especial en el bol contigo muchísimas gracias en esta parada justamente que es el día del padre próximamente estamos hoy y yo que represento a los papás jóvenes bueno estamos también se llevando el padre con careca como ya lo dijimos en la presentación y que es bueno poder ver que tú tienes 37 años ya es un hombre de maduro y como te he visto tan tierno y tan sweet con tus papás no no pero está bien todo el recorrido que tienes careca con cuántos recorridos yo también no tengo una relación con mujeres no te asustes ese hombre está la defensiva conmigo bien vivido probablemente él pensaba que si yo le iba a preguntar si era virgen pero no esto no es en este programa que haría cada uno de los papeles ah ya estoy muy relajado entonces esto es más sweet más tierno y como te he visto tan tierno y tan sweet con tu hijo persiguiéndolo siendo casi una madre prácticamente me toca a veces mi mujer tiene sus obligaciones yo tengo mis obligaciones pero nos repartimos es complicado el tema de sacar fuerzas cuando tienes toda una larga fortaleza de trabajo y ya es a la casa y tu hijo está imperativo y quiere jugar pero toca o sea es bello es bello más que esté un dicho medio por ahí de la calle con gusto no pica así es tú puedes hablar como a tu mejor te convenga acá oye ahora estás en el negocio con tu papá te dedicas a eso y olvidaste ya la televisión los realities y feliz de haberlo hecho feliz totalmente ¿por qué? ¿qué te caía mal de los realities? o sea no es que me caía mal lo que pasa es que yo creo que me enfoqué mal en una época de mi vida ¿por qué? porque si me enfoqué no, no, no ¿todo eso hacías? no, no, no me enfoqué mal porque en serio no me llenaba tanto la televisión en serio no me llenaba no era lo mío ¿y solamente por guapo te cogieron? te voy a decir nada, te voy a ser totalmente sincero dime, dime, dime yo entré en la televisión por mi compadre Emilio Pinargote no él que sí que compadre que métete, que métete, que métete, que métete, que mira que vas a tener vas a ser así y yo más muchachos vas a tener peladas no, pero me lo llevo más en serio claro y yo más muchachos y dije ¿por qué no? ¿por qué no? claro entonces en stand-by y le hizo el negocio familiar y le hizo ajá, y le hizo pero tú viste poco tiempo y ahora en tu negocio familiar no, estuve como 7 años de chiste en chiste bueno, sí, se alargó pero 7 años 7 años que yo ya ahorita debería estar pero ya viviendo en las rentas nada más ahorita recién estoy como que o sea, no, ya ahorita no ¿no te pagaban bien? no es que no me pagaban bien sino es que más plata por fuera que ahí estando la televisión ¿qué pasa en el negocio de la construcción? de la construcción ¿qué pasa en el negocio de la construcción? es el negocio de tu papá claro, el negocio de mi papá claro pero eras un divo cuando estabas en la tele ¿cómo posabas? ¿cómo posabas? ¿cómo posabas? ¿cari, qué posas? ¿cómo era? eh, 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 eh y ahora como papá ¿cómo posas? ahora me tengo que estar así mi amor posado mi amor no cojas eso mi amor tranquilo enero febrero marzo abrió así, así lo cojo aquí en los gases ¿ahí le has cortado las uñas? no, ¿sabes qué? no le he cortado las uñitas porque me da miedo ¿te da miedo? me da miedo hacerle lastimarlo y no, no ¿lo bañas? lo baño, sí todas las noches lo baño y nos dividimos con mi esposa por ejemplo a la semana siete días yo la dormí cuatro ella tres después tres y así o sea que más tú te levantas unos días ella se levanta a otro y en las madrugas no, no, no ¿las dos? así es ella por ejemplo la primera levantada a la una de la mañana entonces ella va la segunda levantada es como a las tres y voy yo y ya la última que es como a las cinco y media a la mañana que ya se levante y ya no hay poder humano que lo vuelvo a dormir mi amor te toca a ti porque yo a las siete de la mañana salgo a trabajar así que entonces le toca a ella no, pero es que lindo que se comportan sí he visto que se comportan todos oye, tu esposa no es de la tele nunca lo fue a pensar que sí tuviste novia en la tele pero ella alejada sí, sí ella totalmente alejada literalmente yo la conocí a ella en un matrimonio en el matrimonio de Hernán Pérez ya del doctor Hernán Pérez yo la conocí a ella ella es amiga bien amiga de la ahora esposa de Hernán Pérez y te quedan hasta splash ahí está en el almorado literal literalmente ajá, que lo conocí a ese hombre no porque lo quedaste viendo me quedo viendo a mí yo le volví la invitada uy no qué será o sea, mirá que me gusta me estoy esperando me estoy haciendo sudaje has tenido propuestas yo no me pregunte eso aquí en mi ropa de niña perdón, perdón aquí por favor no me puede preguntar eso oye, mira pero es niña la mía aguanta pero ¿cuándo vas a tener una bebé? sabes que mi mujer de chiste en chiste me dice cuando salen cositas así de mujeres ella me manda por las historias de estas Instagram me manda por mensajes directos y me dice mi amor cuando tengamos a la niña mi amor cuando tengamos a la niña y yo digo todavía estoy con ojeras de la noche del primer y me quieres tener unos dos, tres años más oye, sí te veo cansado me ha cansado por la niña está agotado este hombre está agotado ay, ¿quieres tomar un helado conmigo? sí, por favor el bebé ¿dónde está el bebé? ¿dónde está el bebé? el bebé el bebé el bebé Dios mío el bebé no sé quién le ha sacado más canas verdes el bebé o yo ¿qué quiere que sea con esa grande? todavía bueno falta mucho pero así como algo que sueñes yo quiero algo que lo haga totalmente feliz a él sí, lo que sea lo que sea si él quiere ser futbolista si él quiere ser doctor doctor, abogado oye, pero ¿cómo será el mundo cuando él crezca? si ahora ya cambió justamente ayer yo me estaba enterando que hay personas que solamente por medio de esta de streaming ni sé qué cosas ganan hasta 28 mil dólares mensuales imagínate entonces aquí hasta que mi hijo crezca que faltan unos 10, 15 años eso es el Twix Twix ni sé qué hay una cosa así que ganan una cantidad y mira Twitch eso mismo aquí estoy le estaba buscando a mi fridge y mi papá me dice papá ¿qué es mi amor que tienes? mi amor, venga, venga 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 con la tía Mariela venga ¿quieres con la tía Mariela? mira, me odia no quiero ver ¿quiénes con la tía Mariela? venga, venga, venga no quiero ver los cachanucas? No, jamás en la vida, estamos en un programa, estamos en el mundo, no me preguntes eso, Mariela, por favor. ¿Te gusta cambiar pañales? Ah, ¿y lo haces? Te toca, te toca. Ya lo he ensuciado, todo así. Por eso es buena suerte. ¿Por qué? Porque supuestamente tú seas de caquita, es buena suerte. Si es de tu hijo, sí. Si es de mi hijo. Por supuesto, eso quiere decir que te va a venir un buen billete. Vamos a tomar helado con careca, ya venimos, vamos a tomar, no te voy a dar helado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas bebé? José Javier, José Javier. ¿Y tú eres José también? No, yo me llamo Josué, pero él se llama José Javier. Ah, ya, ok. ¿Y por qué te dieron careca? Porque dicen que tengo careca vallo. Careca vallo. Él le dijo, ya no. Necesito un helado, por favor. ¿Qué belleza? Vamos por aquí. Hasta yo me quería trepar a los animalitos. ¿Qué son? ¿Caballos? Los caballitos, sí. Los ponis serían. ¿Y tú eres careca, pues? Careca. ¿Eres caballo? O sea, que te treparan a ti. O sea, treparan en ti. Ese es mi buenísimo amigo. ¿Y le haces depender en tu casa? Te digo, ¿puede ser? Sí, claro. Me toca jugar con el bebé cuando llego. Claro, de caballo. Oye, escúchame, ¿y lo sacan mucho a centros comerciales? Oye, eso es lo que te digo. Sí, la verdad sí, la verdad sí. Lo saco bastante porque él es, mira, como solamente pasa en la casa. Entonces, cuando lo sacamos, se vuelve loco y quiere andar tocando todo. Pero, ¿cómo te explico? Es como que medio toca, afloja, toca. Es como que recién está experimentando sensaciones en las manos y quiere tocar absolutamente todo. Lo que pasa es que la pandemia es también como que a los niños de este edad... No, él es un niño pandemia. Él se hizo en pandemia y nació post pandemia. ¿Qué día de pandemia lo hiciste? No sé qué día, no me acuerdo qué día. Pero más o menos, ¿cuándo nació, para calcular? Él nació en febrero. De tanto que practicaste pandemia, no había nada más que hacer. Sí, no, no. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Priscila. ¡Priscila! ¿Qué día nació? Él nació 8 de febrero. ¿Del 2021? Del 2021. O sea, recapitulando, más o menos, se hizo en marzo. ¿En plan de pandemia? No, no, abril, más o menos, abril, mayo. Claro, que es una pandemia. ¿A ti nunca te dio COVID? A mí me dio COVID, pero no aquí. ¿Si no? En otro país. ¿Por qué? O sea, porque me fui y me dio ya. ¿En el 2021 o el 20? ¿Qué? En el 2021 me dio a mí. Ah, no te creo. Pero a mi esposa, por ejemplo, nunca le ha dado. ¿Y al bebé, menos? Tampoco. Claro. ¿Qué he aprendido de ser papá? Realmente, ahora conocí el verdadero amor. Este es un amor totalmente puro. O sea, no lo puedes comparar. No sé. Me cambió la vida totalmente. Es una responsabilidad única. O sea, ya yo le decía a mi esposa, de broma en broma. Antes de conocerte a ti, yo tenía dinero. Yo podía hacer mis cosas. Ahora no, no, no tengo. Ahora todo es para él. Ahora cualquier cosa. Estoy trabajando, veo un video que sube mi esposa al bebé. Y un... Pero sientes algo. O sea, no solamente es el tipo, ay, qué lindo niño, qué bonito niño. Ahí está grandote. Tú sientes algo porque sabes que estudio. Claro, así es. Entonces, te cambia la vida. Literalmente te cambia la vida. Te cambia la vida, no hay duda. Pero qué bonito, porque hay papás que se desentiende. No, no, no. Yo papá al 100%. No, no, yo sí. Yo sí. Para que mi hija es mi vida y... Y sí, como yo le dije, como yo le dije en algún momento, yo formé un hogar. ¿Te casaste con todo el hogar? Claro, me casé todo, por supuesto. Qué lindo. Eres un hombre formal, tú. Totalmente correcto y formal. Pero yo no quiero que seas tan formal. ¿Por qué? Porque quiero ir a Los Ositos contigo. Sí, el mes se me da un contendente. Allí sí me trepo. Vámonos. 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 ¡Vámonos! Esto sí es realmente vivir. Pero bueno, luego de toda la diversión que hemos tenido, que luego de estar acá en el mall, viviendo realmente un día en el mall, y tú sabes que pasa de todo cuénteme los tips por favor los tips de papá los tips de papá el helado prometido yo creo que lo más importante es de muy pequeño crearle rutinas al bebé por ejemplo mi bebé desde los dos meses ya duerme su cuarto solo ahorita tiene un año tres meses el año cuatro meses y ya tiene una cama y duerme solo en su cama nosotros lo metemos en el cuarto y no es que duerme en nuestro pecho lo acostamos en la cama y duerme las rutinas y cuando se desperta en la madrugada tenemos una cámara que no sólo escuchamos llorar y como te contaba su trato nos alternamos entonces primero a ella como yo después nos alternamos en la mejor manera así no terminamos muertos los dos y cuando se levanta en la noche le dan agua o leche nada muy bien nada nada se acostumbra 7 de la noche se lo vaya el bebé termina de bañarse se lo da de comer ocho y media y está pero profundo no lo voy a contratar con tu hijo el día del niño un besito y nos vemos pronto en un día en el volumen chao